Allí también en una sesión plenaria hubo pronunciamientos de preocupación por parte de los diputados relacionados con el creciente índice de consumo de sustancias psicoactivas y de expendio también que se vienen registrando aquí en el departamento del Guaviare, incluyendo también en las zonas rurales. Pues ante este contexto la diputada Mayday Acevedo manifiesta que se ha programado un conversatorio para tocar pues todos estos temas. Escuchemos. Realmente es una consecución de eventos y de situaciones vulnerables alrededor de no solamente un factor sino muchos. Hablamos de adultos mayores completamente abandonados, hablamos de población en situación de calle, consumo de sustancias psicoactivas, hablamos de una problemática social con nuestros jóvenes, casos de suicidio, casos de intentos de suicidio, casos de violencia, casos de abusos. Digamos que es una cantidad de acciones alrededor del departamento del Guaviare que no podemos seguir desconociendo, que no podemos seguir mirando para otro lado cuando todos los días se vienen incrementando estos casos. Entonces, como es de conocimiento, pues se ha venido hablando, se ha venido tocando el tema, pero digamos que hoy ocurrió algo muy importante y fue el hecho de que se planteara un conversatorio inicial en donde conozcamos las estadísticas, en donde hablemos de educación, de salud, de vivienda, en donde hablemos de una cantidad de acciones que se pueden realizar y lograr. Ese conversatorio lo que pretende es analizar la situación actual, pero inmediatamente empezar a proponer hacia dónde queremos ir y cómo podemos, como asamblea departamental, también llegar a aportar un granito de arena para que empecemos entre todos a transformar, desde las juntas de acción comunal, desde los colegios, desde las iglesias, desde cada uno de los espacios en los que podamos aportarle, pues, a esta solución, a esta problemática. Entonces, yo creo que diría que es el inicio de empezar como a articular las instituciones, a articular las entidades, a conocer cada uno desde su ámbito, cómo podemos aportarle al departamento. Entonces, vamos a empezar a trabajarle. Algo también muy importante es que a todos nos toca, a todos nos está importando, todo el mundo estamos hablando de lo mismo. Entonces, es el llamado a la ciudadanía a que nos acompañen, a que vengan aquí a la asamblea, a que hagan parte de esta discusión y hagamos entre todos parte de la solución también. Entonces, invitarlos a aprovechar estos medios, Arley y Amarandúa, gracias por acompañarnos, y es invitar a toda la ciudadanía que nos acompañe aquí a la asamblea. Vamos a estar sesionando todo el mes de enero y todo el mes de febrero. Queremos empezar a trabajarle las propuestas para que el señor gobernador, Jason Rojas, pues también las tenga claras en su plan de desarrollo y que también el alcalde articule con la gobernación y en ese plan de desarrollo también tengamos propuestas puntuales en el tema vulnerado y en el tema social. Quedamos para el día miércoles, 8 de la mañana, aquí en la asamblea departamental. La idea es conocer, articular y desde ahí enmarcar como una ruta de trabajo. En especial a las entidades de salud, que la salud pública es fundamental, pero de ahí tendrán que desprenderse muchas otras instituciones que tendrán que venir a rodear esta articulación.